Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. En la feria de Armstrong estuvimos en el stand del Ministerio de Agricultura de la Nación, en donde nos encontramos con los especialistas de agricultura de precisión del Intama Freddy. Con ellos conversamos sobre la evolución de las aplicaciones de Actech y su integración con las maquinarias precisas, y en particular sobre una encuesta que han realizado sobre las mismas y las necesidades que aún restan por satisfacer en el mercado. Mi nombre es Fernando Escaramuza, estamos aquí en Agroactiva 2022, en el stand del Ministerio de Agricultura de la Nación, y justamente estamos participando junto al Ministerio como INTA en distintas temáticas. En el caso mío, estoy dentro de las temáticas de lo que es las Actech, entonces, bueno, venimos a representar al INTA y a traer la información referida a toda la temática Actech, a todo este ecosistema Actech. Entonces, justamente, venimos a presentar un poquito lo que estamos presentando próximamente, el informe de una encuesta a nivel nacional que se llevó adelante para conocer un poco, digamos, principalmente que los objetivos eran conocer cuáles son las necesidades del productor, cuáles son las problemáticas que se le están presentando frente a este avance del crecimiento de esta agricultura digital que hoy nos tiene, digamos, tan atraídos, ¿no es cierto?, y que nos permite levantar los datos desde el campo y transformarlos en información para después la futura toma de decisiones. Dentro de la encuesta pudimos encontrar de que el 92% de los encuestados dice utilizar alguna aplicación o alguna plataforma o ambas, ¿no es cierto?, enfocadas a la agricultura con diferentes enfoques, ya sea desde la siembra, desde la cosecha, la fertilización, la pulverización, del e-commerce, ¿no?, desde todo lo que es la parte de comercialización, justamente hay distintos aspectos desde donde los aborda el productor justamente para resolver situaciones que habitualmente se le presentan en el campo, ¿no? Entonces, bueno, hoy toda esta información que tenemos, trazada desde los datos que levantan la maquinaria agrícola sobre todo y sumadas a las plataformas que se nutren de información satelital, de imágenes satelitales, hoy en día lo que están haciendo es facilitando un poco el proceso, ¿no?, facilitando todos los procesos de toma de decisiones. ¿Qué es facilitar el proceso? Hoy en día, en vez de tener que bajar una imagen satelital, poder procesarla, poder armar todos los índices y después delimitar esos ambientes, hoy a través de una aplicación o de una plataforma, podemos acceder fácilmente, intuitivamente, para armar ese magpa o esa prescripción de la cual hablábamos y que puede poner en marcha una sembradora para hacer una dosificación variable. Ese es uno de los ejemplos. Hay distintos ejemplos. Hoy en esta agroactiva tenemos infinitas números de maquinaria muy, pero muy desarrolladas, con muchas tecnologías. Hoy ya la maquinaria en sí necesita contar con tecnología, sí o sí, porque ya, digamos, el fierro por el fierro, como es la jerga que se abre, ya no tiene su valor, sino que el valor se lo da la tecnificación que tenga esa maquinaria. Justamente para hacer de que todos esos procesos que lleva adelante la sembradora, la pulverizadora, la cosechadora, sean cada vez más eficaz, sean cada vez más eficientes y más precisos. Justamente para eso tenemos toda la agricultura digital. Nosotros decimos que la agricultura de precisión hoy en día cuenta con dos socios estratégicos fundamentales. Por un lado, la maquinaria agrícola, en la cual la Argentina tiene, digamos, una de las mejores maquinarias agrícolas del mundo, y, por supuesto, por otro lado, tenemos la agricultura digital. Esos son dos socios estratégicos que hoy en día ponen en marcha todo el proceso productivo agropecuario. Dentro de todas las necesidades que recabamos, porque justamente era una línea abierta que teníamos con los encuestados, justamente pudimos ver que está faltando algo de difusión, está faltando algo de conocimientos, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que más todo este trabajo interdisciplinario que tenemos que hacer con el ecosistema Act-Edge, justamente está basado en que tenemos que hacerle llegar, justamente a los usuarios, el conocimiento de estas herramientas. ¿Por qué? Porque muchas veces están solicitando, digamos, cubrir algún objetivo, o mejor dicho, alguna problemática o necesidad o oportunidad que tenemos, justamente la queremos cubrir con algo que ya existe. Entonces, bueno, podemos, sí, brindarle después, desde el INTA y desde el ecosistema Act-Edge, decir, che, bueno, esta herramienta que vos estás solicitando ya está disponible y la tiene tal o cual empresa o startup que está en el mercado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es bueno saber eso y saber cómo hacer llegar de la mejor manera a los usuarios. Nos encontramos que por ahí los operarios son los que menos están utilizando, digamos, siendo los menores usuarios de estas tecnologías y, bueno, eso nos preocupa porque justamente es el que está íntimamente relacionado con el trabajo que se desarrolla dentro del lote. Está relacionado a la maquinaria y está relacionado al trabajo que está haciendo. Es el principal actor que nos va a levantar los datos en el campo para poder procesar, lograr esa información que queremos y tomar las mejores decisiones. Justamente, una de las líneas que vemos que está pendiente o que tenemos que hacer énfasis es en la capacitación de esos operarios para poder hacer de que ellos conozcan las herramientas y sus beneficios o sus bondades que pueden obtener a través de ellos. En Agroactiva, en el stand del Ministerio, en el living del Ministerio de Agricultura, vamos a estar presentando una charla justamente de esto, el relacionamiento que existe entre la maquinaria agrícola y la agricultura digital. Justamente para poner en conocimiento a los usuarios de cuáles son los beneficios que tienen esto y qué cuestiones tienen que tener presente al momento de elegir una plataforma o elegir una aplicación para saber cómo utilizarla y qué beneficios pueden lograr a través de la misma. Dentro de todas las demandas que hicieron justamente los encuestados, manifiestan, por ejemplo, tener necesidades de poder unificar algunas aplicaciones, poder integrarse entre ellas, poder formar este mundo colaborativo en el cual pueden resolver distintas situaciones, así como, por ejemplo, una aplicación perurbana la podemos resolver a través de distintas aplicaciones, de distintas plataformas, formar un mundo colaborativo en el cual podamos resolver distintos problemas puntuales que se presentan habitualmente en la producción agropecuada. En solo unos instantes, nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.